Hola chacanejo, hoy vamos a hablar acerca de lo que sucedió en el pasado, en el sur de las papas argentinas. Y esto que, más o menos en el año 1819, el gobierno argentino al mando del gobernador Don Martín Rodríguez, había contactado a un militar prusiano llamado Federico Rauch. Federico Rauch se incorporó al ejército con el grado de capitán, de teniente segundo. Y a su vez fue ascendiendo de capitán a sargento mayor. ¿Por qué? Porque se lo llamó para que cuide la frontera argentina. Ya que los indios lo que hacían era lo de siempre. Los malones venían, saqueaban las ciudades, robaban el ganado y otras cosas más. O sea, mataban a la población, a todas esas cosas. ¿Pero qué pasó? El gobernador le pidió, por favor, que ya que no se podía tener paz con los indios, lo mejor que hubiera que hacer era exterminarlo. Pero a veces los malones no es que venían solamente de algunas tribus. Resulta que casi todos a veces venían de Chile. En una de esas, un malón que vino de Chile, después de lo que pasó, hizo un gran desastre. Arrasó, por ejemplo, vinieron los hermanos Pincheira y arrasaron casi todo a las ciudades del sur de Las Pampas. Se robaron bastante ganado. Pincheira era conocido por su lealtad hacia el gobierno español. Entonces vinieron, se robaron todo e hicieron un gran desastre. Entonces llevaban todo el ganado y todo lo secuestrado para la frontera de Chile. Donde se conoció como el camino de la chilena por las arriadas que llevaban. ¿Pero esto qué tiene que ver con lo que cuento? Resulta que en el sur de Las Pampas, Argentina, habitaban los indios rankeles. Era un pueblo recolector de frutos. Así. Se caracterizaba por la caza que hacían de animales, todas esas cosas para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué pasó? Al ver todos estos malones y todas estas cosas que había, el gobernador le pidió, por favor, que haga tres campañas militares para ver si se puede, de una vez por todas, mantener a raya a estos indios. ¿Qué pasó entonces? Cuando Rauchete fue puesto como orden de capitán en el regimiento de los Usares, hizo una gran campaña. Su campaña consistía en arrasar toda la estaldería que había, no importa que si fuesen amigas o no, y así, mantener el terror a las poblaciones indígenas. Mayormente, a algunos les daba la bienvenida cuando venía el ejército, porque tenían grandes amistades con el gobierno. Pero Rauchete no contemplaba nada. Él con sus soldados, hacían una carga, arrasaban la tolería, mataban mujeres, niños y viejos y los que vengan. Y tomaban muy pocos prisioneros. ¿Qué fue? Que algunos de los estancieros se fueron beneficiando con esto, los grandes terratenientes. Ya que Rauchete consiguió extender la frontera más allá, a una bastante legua. Se caracterizaba justamente porque esto se repartía entre 586 más o menos terratenientes. Que eso le tenía un gran, como se dice, un gran beneficio para ellos, ya que tenía más esta área para cosechar y para tener ganado. Entonces Rauchete seguía haciendo eso. Entonces, ¿qué pasó después? Cuando asumió la presidencia Bernardino Rivadavia, por decreto le pidió que extermine a todos los indios ranqueles que había. Entonces Rauch fue y empezó a hacer el terror de los indios. Pero Rauch no se daba cuenta de que había un joven indio al que todos los soldados lo podían ver porque se escondía a gran distancia. Entonces, ¿qué hacía este indio? Se escoltaba entre la maleza, ya que era un muchacho alto y delgado, bien fornido y de cabello bastante largo. Entonces los soldados le llegaban a apodar el arbolito porque era un indio espía. Este indio que tenía el apodo de arbolito se llamaba Nicacio Maciel. Era un joven de los indios de Rankele. ¿Qué pasó entonces? Él veía como este verdugo iba haciendo genocidio entre su gente, cómo iba matando. Entonces lo que empezó a hacer es, cuando espiaba y veía algún movimiento de la caballería y de la tropa, urgentemente montaba en su flete, le iba y le avisaba a todas las tolderías que tenían que irse de ahí porque venía el ejército. ¿Pero qué pasó? En 1826, con todo lo desastre que hizo este hombre, agarró el presidente Bernardino Rivadavia y le regaló un sable en su honor. Por lo que había hecho. Y ni decir de la gente de Rateniente, que tenía mucho dinero. Estaban complacidos con él y le hacían fiesta y lo halagaban. Es más, hasta un famoso poeta que se llamaba Varela, le dedicó unos versos. Le decían el guardián de la frontera. Pero a la vez también le decían el carnicero. Desgraciadamente, cuando empezaba a mandar la parte de lo que iba haciendo Federico Rauch, decía, hoy ahorramos balas. Eso fue en 1828. Perdón, en 1928, dice, ahorramos, dice, hoy ahorramos balas, dice, agarramos y legollamos a 27 ranqueles. Los habían sacrificado para no tirar un solo tiro. Miren la crueldad que tenía este milico. Por eso los indios, cuando sabían que venía él, se retiraban inmediatamente. Entonces, ¿qué pasó después? Empezó la guerra civil acá en Buenos Aires. Y a la vez tenía la guerra con el Brasil, donde el gobernador Torrigo tuvo que resignar y firmar la paz con la banda oriental y entregar el Uruguay. Porque a esto le apoyaba la Armada Brasileira y la Inglesa. Entonces, como Torrigo era federal, aprovecharon los unitarios y el general Lavalle lo derrocó. Cuando éste huyó, cuando los capturaron, los fusilaron. Entonces así empezó el problema entre unitarios y federales. ¿Qué pasó con esto? Repcho se alineó inmediatamente al gobierno unitario. Y esto a su vez trajo el derrocamiento del gobierno de Rivadavia. Entonces, cuando empezaron la guerra entre unitarios y federales, resulta que en un lugar que se llamaba La Viscachera, La Laguna de La Viscachera, hubo un gran combate. Donde más o menos 600 unitarios y 600 unitarios federales iban a combatir ahí. Como Rauch tenía mucha fama de valiente. Y cuando él tenía que combatir, siempre lo hacía él a 200 metros de su tropa, demostrando que así se combatía. Ya que el ejército de él valía por mucho. Entonces Rauch, ¿qué hizo? Rauch, ordenaba la carga y cuando él iba avanzando, el ejército de los federales, al mando del coronel Arnold, flanqueó su ala derecha y su izquierda, donde los derrotó. Porque Rauch, cuando fue a combatir al centro, como iba ganando, no se dio cuenta que la táctica militar le había salido mal. Entonces, cuando empezaron a pelear sus tropas con las del enemigo, Rauch seguía avanzando metasable y metasable. Pero Rauch ya no contaban con que los ranqueles estaban del lado de los federales y que los pampas estaban al lado de los unitarios. Fue tremenda la carnicería que hubo, ya que se tuvieron que pelear entre hermanos. Y a su vez, esta guerra derramó mucha sangre. Cuando Rauch pensó que iban avanzando con sus soldados, se dio cuenta de que los que le seguían atrás eran los federales, que los estaban persiguiendo. Y él se dio cuenta únicamente porque en el sombrero de los unitarios, el de los federales, había un cintillo blanco. Donde el de los federales decía, viva la federación. Como Rauch era un hombre valiente y a pesar de lo que era, empezó el combate y no tenía miedo. Así que con su sable empezó a pelear contra todo. Pero ¿qué pasó? Al ver la superioridad, empezó a huir por una ahondoneda que se fue para abajo mientras los perseguían los indios. ¿Qué pasó entonces? El indio Nicacio Maciel, que era el arbolito, agarró y volvió su caballo. Cuando éste cayó, el indio como un rayo se abalanzó sobre él y directamente le cortó el cuello y le arrancó la cabeza. ¿Qué pasó con esto? Agarraron y entonces ganaron la batalla, ya que se tuvo que retirar el ejército. ¿Qué pasó entonces? Cuando esto sucedió, la cabeza del coronel Rauch fue exhibida en todas partes y se fueron hasta Buenos Aires y la tiraron en el medio de la ciudad como desafío a los sanitarios. Después se supo que Arbolito, aquel que había estado observando a su verdugo de cómo mataba a su gente y todo el daño que le proponía y el robo de tierras que le habían producido esa fue su hora de venganza. Pero como Arbolito, Nicacio Maciel, estaba del lado de los federales murió en el combate de casero. Murió como un héroe. Entonces queda esto. A veces uno piensa que cuando uno va a una ciudad y ve el nombre prestigioso no sabe si es que está bien, porque todos admiran a un prócer pero a medida que pasa el tiempo siempre es cuestionado ya que para algunos el general Federico Rauch fue un héroe, un prócer que justamente lleva una ciudad de él su nombre mientras que para otro, Arbolito, es un héroe y a la vez Rauch es un genocida pero como esa es cosa de la historia es solo saber y investigar para ver si es verdad esto. Mientras tanto, vamos a ver si encontramos otra historia ya que el día está julero y siga lloviendo. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.